Claro, estamos en otra brigada de posconsumo que ya hemos hecho varias en la ciudad donde estamos recolectando toda clase de elementos que son tóxicos, como son baterías, como son computadores, celulares, impresoras, televisores una cantidad de artículos que tenemos en la casa arrumados y pues están contaminando el medio ambiente Sin lugar a dudas, muchos ciudadanos desconocen que estos residuos son bastante contaminantes y generalmente los tiran a la basura tradicional y no debe ser así Sí señor, claro, ahí tenemos unas baterías que son tóxicas, las tiran a las aguas, contaminan el medio ambiente y en la fauna también contaminan las especies de animales que tenemos, son contaminantes y mucha gente, como usted lo dice no se apersonan de que de verdad esto es un perjuicio que están presentando Muy bien, ¿hasta qué hora estarán en esta jornada el día de hoy? Estamos en esta brigada desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estamos prestos a recibir todos los equipos o electrodomésticos o baterías o si tienen varios, nosotros los recogemos en las propiedades si tienen varios equipos o varios elementos para donar Esos electrodomésticos obsoletos que ya están en casa, que no saben qué hacer con ellos las pilas, los residuos de luminarias LED, entre otros elementos, ¿cierto? Sí, claro, todas esas baterías, las baterías de carros, baterías de celulares, de las tablets todos estos equipos los recibimos y esto ya se les da en un tratamiento, se les da un nuevo uso Muy bien, ¿están en este punto y están en otro punto de la ciudad? No, en el momento estamos en este punto nomás aquí en el Parque San Francisco y ya después destinamos otra brigada en otro espacio Bien, muchas gracias Dele A usted un saludo muy especial para usted y muchas gracias a los noticieros CNS Muchas gracias